Hola que tal, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Gavara, que tengan un feliz miércoles ya mitad de semana, aprovechar bien el día, porque los tiempos están malos, y hablando del tiempo malo, no tiene que ver con el clima, porque hoy es un día que aunque se anunciaba lluvia, por lo menos para Georgia, pues no ha sido tan pesado, pero en otros estados, como Texas, por ahí en Luisiana, si las alertas de tornados han causado estragos allá, hasta cierto punto incluso han arrebatado vidas, pero bueno, tampoco es de eso que quiero hablarles, sino del caso de un hispano, bueno de hecho son dos hispanos, dos individuos que residían en Carolina del Norte, estos sujetos, fíjense que estos individuos eran amigos, inseparables hasta cierto punto, cualquiera hubiera dicho que esa amistad perduraría la eternidad, pero no fue así, resulta ser que por cuestiones de dinero se terminaron peleando, fíjense que Marco y Alfredo hicieron un trato, el trato pues era un monto acordado por un vehículo, que uno de los dos estaba vendiendo, desconozco quien era el comprador y quien era el vendedor, pero si hicieron un trato por un vehículo, y saben que parece que uno de los dos se quiso pasar de vista, llegaron al puerto, y al final terminaron en una riña, o sea, severa, casi a muerte, uno acabó en la cárcel y el otro acabó en un hospital, y casi, casi, casi llega a la tumba, fíjense que todo sucedió porque Marco llegó a la casa, de Alfredo le tocó la puerta y empezaron a discutir por el acuerdo que habían llegado de la compra del vehículo, no llegaron a nada y de repente dice la policía que Marco sacó un rifle, empezó a abrir fuego, le disparó varias veces a Alfredo, uno de esos balazos le impactó en el abdomen, lo mandó al hospital de emergencia, al verlo desangrándose, de verdad, obviamente, se dio la fuga para evitar ser capturado por las autoridades, era de esperarse, en cuestión de minutos el lugar estaba lleno de policía, las autoridades levantaron todas las pesquisas pertinentes y determinaron que Marco era el responsable, emitieron una orden de arresto en contra de él y lo fueron a buscar, lo encontraron durmiendo en un centro comercial en su vehículo, lo arrestaron, lo acorralaron y lo acusaron de asalto agravado, de intento de homicidio, etc, etc, varios cargos graves, pero es fuerte el asunto porque la policía se dio cuenta que ellos ya se conocían, que hubiera un altercado así de la noche a la mañana, así por así al azar, sino que era algo personal que tenían entre ellos y pues al final él acabó preso, Marco acabó preso y Alfredo en el hospital se está recuperando, pero esa es mi crónica de hoy, está la fotito del individuo, yo pienso que se le batió el diablo, no como el simple dinero a veces puede causar que las personas lleguen a una situación tan polémica como esta, pero bueno, no es la primera vez, seguramente tampoco va a ser la última, así es que bueno, ahí está la fotito del individuo, está el enlace con la crónica, que Dios los bendiga, tengan un feliz día, maravilloso día y hasta pronto, y su amigo y su reportero Mario Guevara, recuérdelo, yo tengo aquí.